Saludos para todos, pues vamos a ir con Diego Ivey, quien nos tiene la reacción de la afición Estuvimos hoy en el entrenamiento de Chivas, ahí Diego platicó con los aficionados Que se saltaron clases por venir a ver al rebaño Vamos con Diego que nos tiene más ¿Qué tal amigos del buen canal de Jesús Bernal? Les saluda Diego Ivey hoy desde Verde Valle Pues como lo escucharon, vamos a ver las reacciones de los aficionados Hoy aquí en el sitio donde entrena Chivas, que fue a puerta abierta No fue exclusivamente para abonados, no fue exclusivamente para ganadores de dinámicas diferentes que promueven en las redes sociales Ahora sí que puertas abiertas, quien guste entrar, adelante por supuesto Vamos a ver qué opinan los aficionados Hay regreso a clases y muchos de ellos estuvieron de vuelta aquí a pesar de haber clases en la escuela Vamos a ver qué es lo que sucede, acompáñenos Pues a toda Mouser, es un sueño Oye, escuchaba que faltaste a clases, ¿cómo estuvo eso? Pues así, tenía nada más una clase de biología, pero dije, ¿Chivas o la escuela? Decidí la escuela, no queda Chivas ¿Chivas, y cómo te sientes de haber decidido eso? Estoy bien, es que en biología no iba a tener una foto con mozo, y aquí sí ¿Cómo te sentiste cuando agarró tu celo, que pudiste tenerlo ahí en tu foto? No, pues, es un sueño cumplido ¿Sí le pediste permiso a tu papá? No, no saben que estoy aquí No, disculpa, ¿o qué le dices? ¿Qué le dices si te ve tu papá? No, pues, perdón, pero más vale pedir perdón que permiso Eso, ¿cómo ves la actualidad de Chivas ahorita? Para campeones ¿Qué pasó, Daniel? ¿Daniel? ¿Vale la pena la falta de clases? ¿A ver la foto de la escuela? ¿Qué pasó? Esta es la última vez, es ese, ¿no? Párate más, por favor ¿Sí? ¡Pábel! Dile que ya vio tu camisa, ¿verdad? ¿Le mostraste tu camisa? Sí ¿Ya te prometí una? Sí Sí ¿Qué dice la foto? ¿Qué es la foto? ¿Qué sentiste ahorita que oíste a Alan de cerquita? Ay, pues, yo Sentí mucha felicidad y mucho nervio al verlo ¿Por qué Alan, mozo? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Alan, mozo? Ay, no sé Sí Está, mozo, chido, eh Lo lograste Lo lograste Mozo, dale, mozo Dale, amigo Ahí fue el master Ahí está, ya escuchamos a la primera aficionada Que medíamos con la cartulina Vamos a ver si al final conseguimos Una entrevistita rápida con ella Qué es lo que le dijo mozo Cómo se sintió de recibir el jersey totalmente nuevo Vamos a ver Acompáñenos A ver qué nos cuenta ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué edad tienen por ahí? 11-31 La actualidad de Chivas ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué opinas de la convocatoria del Chelo Saldívar al Tricolor? Pues bien, la verdad sí Este, poco a poco Él ha dado su mejor esfuerzo para estar ahí De Alexis Vega Que pues ya logra reivindicarse Después de no poder hacer goles con Chivas Sí, bueno, siempre ha sido un buen asistidor, buen jugador Este, y pues también se merece estar en la selección En el Mundial, más que nada Desde el partido Desde el partido que las entradas fueron gratis ¿Consideras que motivó al equipo? ¿Qué es lo que ha pasado para que consigan estas victorias consecutivas? Pues el apoyo de la gente siempre lo ha tenido Nunca, nunca nos hemos bajado al barco Este, más sin embargo Pues a raíz de ese partido Pues claro, un estadio lleno de motiva Oye, ¿qué fue lo que te dijo Mozo cuando se acercó a las vallas? Me dijo que me iba a dar una camisa y que no llorara ¿Qué sentiste cuando lo escuchaste? No, muchísima felicidad Tenía muchas ganas de conocerlo ¿Qué hiciste para poder venir a Verde Valle? Falte a la escuela Falte a las clases para venir a ver a Mozo ¿Qué le dijiste a tus papás o cómo fue? No, pues mi hermano y yo le pedimos permiso a mi papá Y ya le dijimos, no, pues déjame faltar a la escuela Quiero ir a ver a Mozo Y ya me dijo, sí, ya la noche estuvimos haciendo la cartulina ¿Qué, tu papá creía que ibas a conseguir un jersey o nada más autógrafo? ¿Qué es lo que te dijo? Pues nada más me dijo de que, ay, pues sí te doy permiso Pero fue lo único que me dijo, nada más ¿Y ahorita ya sabe o todavía no? Sí, ya sabe ¿Qué es lo que te dijo? Me dijo que muchas felicidades, que por conseguir esto Y ya nada más me dijo eso Allá adentro, ¿qué te dijo Mozo? Me dijo que ya no faltaba a la escuela Me dijo que ya no faltaba a la escuela Y que muchas gracias por los chocolates Eso fue lo que me dijo Gracias Y ahí vimos las voces de los aficionados Dos de ellos, pues dejaron las clases Uno, la de biología Creyó que era más importante Tener una foto Con Alan Mozo Con los jugadores Un autógrafo Y la aficionada La seguidora de Chivas Que traía su jersey Con plumón Por detrás su nombre El número de Mozo Y su cartulina Cartulina Que decidió ponerle que faltó a clases Por venirlo a ver Ante ello, pues el lateral mexicano Decidió acercarse Desde ya el entrenamiento Había visto ahí la cartulina Para ver y detectar Quién era la aficionada Se acercó Como vimos en los videos Le prometió un jersey Un jersey totalmente nuevo de él Y pues aprovechando Que la fotografían sus compañeros de Chivas Y ante ello ya contenta Escuchamos que dio sus palabras No se lo creía Empezó a llorar inclusive Pero bueno, así la situación de la aficionada Otro que logramos entrevistar Es que destaca El momento que vive Chivas Destaca cómo se ha desenvuelto El equipo rojiblanco Y bueno Otra persona que falta clases El caso del chavo de biología Vamos a ver Qué tal le va a Chivas El próximo domingo Ante Toluca Hasta aquí los dejamos Qué piensan De los que dejaron clases Por estar Y tener aquí Una foto con los jugadores Del rebaño Saludos Bueno, pues ahí está Esta reacción de la afición La verdad es que De repente acá uno viene A Verde Valle Y demás Encuentra historias interesantes Pues de aficionados Veíamos lo de la chica Que le regalaron la playera De Alan Mosso Vimos también otro chavo Que se saltó clases El aficionado envuelto En la bandera de las Chivas La verdad es que sí Sí, uno Uno se encuentra Con muchas cosas Y bueno Pues ojalá que algún día Puedan venir ustedes Y acá nos los encontremos También para platicar Entrevistarlos Y que puedan salir Aquí en mi canal Bien Pues hasta aquí Dejamos este video Muchísimas gracias Por el favor de su atención Síganse suscribiendo Comentando Compartiendo Dando like Y nos vemos En la próxima Soy Jesús Bernal Adiós Adiós